A la República Dominicana La casa del merengue La casa de la bachata La, 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 la La casa del merengue La, 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 la Y la casa de la bachata ¡Hey! Música, música, música Te traigo música Música, música, música Música de la República ¡Ajá! Música de la República 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 ¡Suscríbete! 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 Que viva la rumba Que viva la rumba Que viva la rumba Que viva la rumba Rumba, 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 rumba Rumba, rumba, rumba Rumba, rumba, rumba Rumba, 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 rumba Rumba, 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 rumba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!